No todas son malas noticias. Se cayó el precio del petróleo, nos afecta porque vendemos petróleo. Se desplomó el precio del petróleo crudo, pero bajó el precio de las gasolinas en el mercado internacional. Y como nosotros compramos gasolinas, me da hasta vergüenza decirlo, porque no deberíamos de comprar gasolina. Si tenemos petróleo, tenemos la materia prima. Sin embargo, desde hace 40 años no se hace una nueva refinería y por eso tenemos que comprar gasolina. Allá estamos rehabilitando las seis refinerías que nos dejaron, está aumentando la capacidad de producción de las refinerías y ya estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para no comprar la gasolina y darle valor agregado a nuestra materia prima. Bueno, pero ahora con esta crisis, no solo de la caída en el precio de las gasolinas, sino la crisis económica, financiera que produjo lo de la pandemia del coronavirus, baja el precio de las gasolinas. Y nosotros compramos gasolina y tomamos la decisión de bajar el precio, porque se pudo decir, pude argumentar. Yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso, no ha aumentado la gasolina desde que estoy en la presidencia. Pude decir eso y crear un impuesto para que siguiera bañando la gasolina 20 pesos, la magna y la premium 21, 22 pesos. Pero decidí que bajara el precio para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica, porque al aumentar la gasolina, pues aumenta todo, hay carestía. Entonces, por eso ahora aquí, la gasolina en Oaxaca, en esta estación de servicio, 16.65 el litro, la magna, la premium 17.79. A ver, Justina, explícanos desde cuándo bajó la gasolina. Ha estado bajando, tiene una semana que empezó a bajar, pero este precio tiene aproximadamente dos días. ¿Dos días? Sí, tres con esto, perdón, ya. Sí. Y vamos a mantener estos precios y es probable que baje un poco más. Esto ayuda, repito, a que no se sienta tanto la crisis que produjo esta pandemia, que afortunadamente todavía no nos afecta en México, pero ya a nivel mundial. Y produjo la caída de las bolsas de valores, depreciación de las monedas también, nuestro peso se ha depreciado, pero tenemos cosas buenas y por eso quise pararme aquí a dar esta noticia. ¿Dónde estamos aquí? Estamos en Tlacolula de Matamoros, la gasolnera se llama el señor de Tlacolula. Señor de Tlacolula, en Oaxaca. Aquí nos esperamos, todos son bien, nos amamos. Y esta mujer trabajadora hace honor a su nombre, Cristina. Me da mucho gusto. Gracias. No, no es mío, estoy bien.